La Cadillac Escalade 5 La compañía norteamericana Cadillac nos muestra este SUV de tamaño completo que es la más potente en su segmento del mercado en la industria con 682 caballos de fuerza y 653 newton metros de torque con tecnologías premium Cadillac nos revela esta espectacular SUV completamente equipada con la mejor tecnología del mercado Es realmente increíble en cuanto a sus acabados internos y lo que ofrece motorización como siempre las Escalade de gran tamaño pero también muy generosas con rines de 22 pulgadas con pinzas de freno Edgeway, frenos delanteros exclusivos de 6 pistones en Brembo Tiene el Magnetic Ride Control, suspensión adaptativa estándar en todos sus modelos Configuraciones de manejo Emblemas de serie B Interior tapizado en platino con decoración Zebra Wood Con cuero de semi-anila En las tres filas de asientos Los delanteros con calefacción, ventilación y masaje El OLED curvo característico de la Escalade de 38 pulgadas Sistema de audio AKG Y muchas otras cualidades que hacen de esta la camioneta más lujosa en su segmento del mercado Muy bien amigos, si no olviden por favor suscribirse a este su canal, darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales Muchas gracias y continúen viendo el video Gracias por ver 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 el video